A mí me gusta más el bate Pero... De ahí hay que ser uno mejor que otro, la verdad es que ni idea Bueno, buen saludo Vale Eh, por cierto ¡Nosotros!! ¡Pues raro! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya casi estoy 25, cago en Dios A ver Uno más Uno más Vale, 50 Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Yo ya te digo que cuando digo cada mucho es cada muchísimo si acaso únete al discord que lo tienes por ahí arriba y hay un montón de gente que sí que juega activamente a minecraft pero yo juego cada mucho porque no es un juego que me agrade mucho yo o sea yo juego con mis amigos y no por jugar sino porque estoy con mis amigos. ¿Sabes? ¿Sabes? No se hace... ¿A qué juegas activamente? Pues mira ahora mismo llevo una temporada que estoy entrando a rolear en GTA V como puedes ver y poco más porque pues no me apetece mucho más nada sinceramente. O sea a lo mejor normalmente hacemos campañas eso sí pero me terminé agobiando un poco y dije pues vamos a entrar al servidor de roleplay. Y aquí estamos. Que las primeras horas las dedico a farmear estar hablando con gente y ese tipo de cosas. Vamos a aprovechar y voy a preguntarle una cosa. Vale. Vale. ¿Cómo tienes tanta gente en tu discord? Porque llevo posiblemente más del tiempo que tú creas y el discord es más bien para una comunidad de jugadores. O sea no toda la gente que entra en ese discord tiene por qué seguirme en Twitch. Sino que a lo mejor he entrado para conocer gente y ya. Esto al final es puro entretenimiento mío y si alguien se entretiene conmigo eso que me llevo yo y eso que se lleva él o ella. Vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver, Facu, al final de ese amigo mío Vale Eres usuario de Alia, ¿no? Daré por hecho ¿Qué puedo decir? Perdón Ah, vale Si te fijas, en mi perfil pone Amigos, Facu Facu, amigo Como mierda lo tenga puesta En mi perfil Llevo conociendo a Facu desde que empezó el proyecto Antes siquiera que fuese abierto Antes siquiera que se llamase AliaCraft De hecho, he estado en llamadas Con él, mientras programaba cosas para el servidor O sea Claro, al final lo que te digo O sea, yo conozco a Facu desde hace mucho Entonces, obviamente está en mi... En mi Discord Al final hemos hablado en... Muchas veces En canales privados Y mierdas así Pues a ver Estamos en 2023 Y yo entré En su proyecto En... A finales O mediados De 2020 El 20 Para que te hagas a la idea Que te hagas a la idea Que te hagas a la idea Pues ver y sin cues La verdad Porque es una cosa importante Al final Y encima A ver Lo bueno que tiene La peña Peque Es que si te gusta la comunicación Si te gusta hablar Y en general Estar como más cercano a la persona Que está detrás Lo mejor es Irte con canales Medianos, pequeños ¿Sabes? Porque llega un momento En el que no puedes Ser cercano O si quieres ser cercano Tienes que poner Que solamente la gente Que paga Y sinceramente A mi eso Me agobia un poco Porque es como Tío A mi me Me gusta mucho La cercanía que se puede Gestionar Entre comillas Y también por eso Tengo el Discord Para si en algún momento Llegamos a Crecer lo suficiente Siempre mantener Como Como esa hermandad ¿Sabes? De decir Mira gente En el directo Si que es cierto Que no voy a poder Deciros mucho Pero aquí me vais a tener Al 120% Porque coño Que eras o no Es Es importante Para mi Tener Esa cercanía Porque al final Joder Si esto Tira O no tira Hacia adelante No depende Totalmente De mi Depende De la gente Que esté detrás ¿Sabes? ¿Por qué Muchas veces Según que Contenidos hago Hay muy poca gente? Pues Lo primordial Horarios Horarios Yo He llegado a tener 300 personas Como he llegado a tener Una persona O sea Esto Al final Es Es una cosa No No es tan fácil No es tan fácil La El staff No lo llevo yo El staff Del Discord Lo lleva La La beta Jantarita O sea Yo Yo pongo La cara O en este Caso El personaje Y otra Persona Gestiona Todo lo que Es el Discord Vale Vale Pero de todos modos Ya te digo Esto Es tontería Yo aviso De mis directos Pero Por hacer Porque realmente Ya te digo Que mi Discord No es para hacer Spam De mi mismo Es para que la peña Se conozca En plan Pues mira Me gusta hacer esto Y cuando hago esto Hago Esto Sabes Y ya está O sea Coño La madre Que la parió Puta